Muchas gracias, señor presidente. Me honra inmensamente esta nueva responsabilidad que usted pone en mis manos. Saludo con mucho afecto y consideración a los integrantes de la cúpula y deseo, con su venia, señor presidente, transmitirle al país los siguientes mensajes. En primer lugar, la fuerza pública seguirá contando con todo el apoyo y la confianza. Colombia tiene unas fuerzas que son consideradas las más profesionales del mundo y una de las policías más respetadas y admiradas. Puedo decirlo con entera certeza por mi ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores. Este es un mensaje que se recibe en todos los países, en los cuales se ha sentido el efecto positivo de la acción de nuestras fuerzas, bien sea por su ejemplo o bien sea por las tareas de cooperación que vienen adelantándose. Los colombianos debemos gratitud a los miembros de las fuerzas militares y de policía por su sacrificio para conseguir la seguridad de todos. Este es, sin duda ninguna, señor presidente, el más grande honor de mi vida. Y asumo este desafío con decisión, lo asumo con responsabilidad, lo asumo convencido de que en la seguridad de los ciudadanos está la base de estabilidad y de progreso para el país. En segundo lugar, quiero decir, señor presidente, que según sus instrucciones vamos a seguir trabajando en el bienestar de las mujeres y hombres que integran la fuerza pública. En este sentido, vamos a fortalecer el sistema de atención en salud para ofrecer más y mejor salud a los integrantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y, por supuesto, vamos a poner en marcha la Ley del Veterano. Esa iniciativa que usted le planteó, señor presidente, a los colombianos desde su época como candidato presidencial y que ahora se ha convertido en Ley de la República y debe implementarse a la mayor brevedad. En tercer lugar, vamos a trabajar incansablemente por el mejoramiento de la seguridad ciudadana y la convivencia. Los resultados de los 15 meses de gobierno muestran resultados positivos, pero tenemos que buscar más y mejores resultados. Necesitamos reducir más los delitos, en especial el hurto, el homicidio y la extorsión. La próxima semana, como ya usted lo anunció, señor presidente, se presentará la Política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la legalidad que servirá de referente para los planes de desarrollo de los nuevos alcaldes y gobernadores a quienes desde este mismo momento les ofrezco mi colaboración y mi presencia constante en todas las regiones de Colombia. En cuarto lugar, hay que afirmar, como usted lo ha dicho tantas veces, señor presidente, que la legitimidad de la fuerza pública está en su transparencia y pulcritud. Me encargaré entonces de ratificar y hacer cumplir esas instrucciones del señor presidente de la República. El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto a las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Que quede claro que en Colombia no se toleran las violaciones a los derechos humanos ni al derecho internacional humanitario. En quinto lugar, vamos a fortalecer las capacidades de la fuerza pública. Trabajaré entonces por fortalecer la capacidad de las fuerzas militares para defender la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional. Vamos a fortalecer el pie de fuerza de la policía y el control de las calles. Y vamos a continuar actuando en búsqueda de objetivos de alto valor. Vamos a desarticular las redes de valor de las economías ilícitas y de las cabezas de los grupos armados organizados. En sexto lugar, la política de defensa y seguridad del gobierno del presidente Duque reconoce que los desafíos que tenemos se resuelven con una política integral de transformación de los territorios. Vamos entonces a apoyar con toda decisión la implementación de las zonas futuras. Con esa estrategia, bueno es decirlo, el gobierno del presidente Duque apuesta a la transformación de los territorios para lograr la disrupción de las economías lícitas y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. En séptimo lugar, la protección de los líderes sociales y las comunidades indígenas seguirá siendo prioritaria. Esa prioridad se dirigirá a dicha protección del mismo modo que se aplicará naturalmente en otras zonas hoy afectadas por la violencia inaceptable para todos los colombianos de bien. En octavo lugar, vamos a profundizar la lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico es el motor de la violencia en Colombia. Vamos, por lo tanto, a seguir avanzando en la erradicación de cultivos ilícitos. Continuaremos liderando la lucha contra las drogas, trabajando con los países del hemisferio a través de operaciones como Orión y la articulación con las policías del continente. En noveno lugar, vamos a fortalecer aún más las capacidades de inteligencia y de investigación criminal del Estado. Cada vez es más importante, para enfrentar la criminalidad, contar con capacidad de inteligencia suficiente, moderna y su articulación, además, con los organismos de investigación criminal. Vamos a revisar y fortalecer el funcionamiento de los organismos de inteligencia y vamos a articular la inteligencia con la Fiscalía General de la Nación para mejorar la eficacia contra el delito. En décimo lugar, vamos a seguir desarrollando la diplomacia para la defensa y profundizando las alianzas con países amigos en búsqueda de garantizar tranquilidad, paz y sosiego regional e internacional. Estas son las tareas a las cuales dedicaré mis esfuerzos, señor presidente, siguiendo sus instrucciones.